Como anunciamos, está con nosotros Rómulo Barcos cuando le pregunté si quería acompañarnos aquí en este espacio. Dijo, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer sobre todo tanta solidaridad en todo el Ecuador para conmigo y para con mi familia. Rómulo, bienvenido a este tu programa y a este tu canal. Gracias Tania. Un abrazo para todos. Gracias por esta oportunidad de poder expresar mi agradecimiento a toda la sociedad ecuatoriana, a las autoridades, empezando por el señor presidente de la República, Tania, por el ministro Yal, por los comandantes de la policía, por los agentes que hicieron posible la detención, por aplicar la técnica de vida para poder determinar quiénes fueron los responsables de la muerte de Bruno, de mi hijo. Un ser inocente que no tiene ninguna responsabilidad por toda la inseguridad que vive el país, pero que sin embargo sí la tendrá, si Dios lo permite, de dar soluciones gracias a la atención que han prestado sobre su caso las autoridades, Tania. Usted me comentaba, Rómulo, que el pequeño Bruno murió en sus brazos y que más allá del dolor terrible que esto ha significado, usted ha podido ver en esta solidaridad una débil luz de esperanza para frenar los delitos que se están dando aquí en esta ciudad y en este país. Y es que, Tania, como decía yo hoy en el plantón al cual me vi obligado a asistir porque no tenía otra alternativa, porque era obligación mía como guayaquileño, como ecuatoriano, pedir un poco más de atención al problema. Decir estoy aquí para que la sangre de mi hijo no haya corrido en vano. Pedirle al señor presidente, a pesar de las atenciones que ha tenido, tal vez él malinterprete mi presencia hoy en el plantón, pero decirle, señor presidente, ya es hora de limar las perezas, ya es hora de sentarse a conversar, señor alcalde, otro guayaquileño representativo, trabajador, eficaz, ya es hora de sentarse a conversar con la presidencia, de unir fuerzas y de decir, unidos somos más. Y unidos somos más de mostrarle a los malos de Guayaquil, a los malos del país, que podemos nosotros, la gente buena, la gente trabajadora, expulsarlos, hacerlos a un lado y minimizarlos, Tania. Los buenos somos más, Rómulo. Y cómo entender esta inquietud, si se quiere, que usted mismo la ha sentido, del hecho de que en el caso de su hijo esto se resolvió en 48 horas y que, como veíamos en el plantón, hay un padre que dice, a mi hijo lo mataron por un celular, yo conozco una mujer llamada Sebastián Achávez, cuyo hijo también lo mataron por un celular, y tantas otras personas anónimos que todavía están esperando justicia para la muerte de sus hijos. Por todos ellos estuvimos hoy en el plantón. Yo creo que ya es hora de que el ecuatoriano tipo de la cara haga la denuncia, enfrente a los delincuentes, no tenga miedo, enfrentémoslos porque somos más, Tania. Somos mayoría, somos representativos, somos gente buena. Dios está con nosotros. Y además de Dios, las autoridades nos van a respaldar, porque creo que el pedido, mi querida Tania, va a tener eco. Yo ya vi hoy, con satisfacción enorme, que el señor presidente está dispuesto, que el señor alcalde está buscando las fórmulas de solución, y bueno, digo, ha valido la pena. Estoy con el corazón destrozado, porque como ustedes saben, mi familia de Coaviza, hasta hace poco, yo amaba a mi hijo como lo hace todo padre dedicado. Pero al ver que está dando resultado todo esto, de que la muerte de Bruno está moviendo al país, de que está haciendo que el guayaquileño vuelva a ser madera de guerrero, Tania, me siento satisfecho y creo que el deber de Bruno en este mundo está totalmente cumplido. Usted me decía que se sentía en paz. Estoy totalmente en paz. Pensé que se acababa el mundo para mí, pensé que desaparecía el planeta un mes y que no iba a trabajar, pero toda la fortaleza que he sentido, toda la energía positiva que me ha llegado, me ha hecho cambiar en dos días de opinión y decir, mi vida continúa, tengo que seguir adelante, me debo para la gente que cree en mí, que me respaldó, que me golpeó la espalda hoy, que me decía don Rómulo, yo no lo conozco, usted no me conoce a mí, pero el caso de su niño me ha impactado, otros me decían... Su voz es tan conocida especialmente por su dilatada carrera en la radio, tan cercana al deporte. Me imagino que debió haber tenido algo especial cuando le contaron o cuando vio a estos jugadores de Barcelona que salían con un cartel que decía Fuerza Rómulo. Me lo contaron porque estábamos atendiendo el último homenaje a mi hijo y realmente a través de las pantallas de Coavisa les envío un abrazo a todos los jugadores de fútbol del Barcelona. Realmente me conmovieron hasta las lágrimas. Yo soy hombre de fútbol, estoy involucrado en esto casi 25 años y es la primera vez que veo un gesto de desprendimiento tan grande de gente que no conocía al niño pero que sin embargo se conmovió, Tania. Gracias a todos ellos. ¿Usted no tiene miedo, Rómulo? No. ¿Ha recibido amenazas? Me han llegado de manera indirecta. A ratos en nuestra profesión, yo soy periodista, me pertenezco al gremio, pero sé que a ratos somos imprudentes. Preguntamos lo que no debemos, abrimos micrófonos a quien no debemos abrírselo y bueno, por ahí alguien dijo, yo sé dónde vive Rómulo Barcos y yo le respondí en el plantón, te estoy esperando, le dije. Porque a estas alturas de mi vida, si antes era un padre soltero, ahora soy un soltero nada más. Mi hijo murió, era la razón de mi vida. No digo que no me importe, que no tenga precio mi vida, que no me dé temor morir tal vez, no sé, no quiero parecer como víctima, pero quiero decir que ya el interés que yo tenía ha muerto y que prácticamente mi lucha es otra. Yo los voy a perseguir hasta procurar que las autoridades hagan desaparecer esa plaga llamada delincuencia de este país. No totalmente porque es imposible, Tania. Estamos viendo lo que pasa en el mundo, en países con mayor infraestructura de seguridad que el nuestro. Así que nosotros no seremos la excepción. Pero sí creo que los niveles deben bajar y en eso estamos muy, muy concientizados. Rómulo, ¿cuándo vuelven los micrófonos para seguir hablando de fútbol y seguir hablando de todo lo que la gente quiere escuchar? Si Dios me da fortaleza mañana, Tania. Estamos nuevamente dando lucha y al margen de lo deportivo ya me he convertido casi, casi que en un periodista noticioso porque voy a empezar a contar los días hasta cuando el señor presidente y el señor alcalde se reúnan, se tomen un café, se den la mano y digan estamos aquí para respaldar la seguridad en Guayaquil. Lo voy a contar desde el día de mañana. ¿Y en ese momento usted dirá la vida de mi hijo? Valió la pena. ¿Tuvo sentido? Valió la pena y corrió sangre de un niño inocente que finalmente ha generado la reacción que hace tiempo no se daba en este país y en esta ciudad. ¿Está dispuesto a perdonar a quienes le quitaran la vida? Ya los perdoné, Tania. Los vi frente a frente y no sentí absolutamente nada por ellos. Ninguna clase de rancor. Lo cual me sorprende como ser humano, como padre, pero me satisface como cristiano el saber que no guardo rancor. Es la nobleza, es su nobleza, Rómulo. Y bueno, las condolencias que usted ha recibido son las condolencias que les hemos expresado. De todo el país, Tania. Las de todo el país. Y a todos ellos agradezco. Gracias a usted por invitarme, Tania.